Se me sube a la cabeza una extraña evocación Es la pena de estar solo, es la tarde cruel y fría Y a mi gris melancolita, la trabada de los guion aquí está Y el orgullo de antes, cuando león de mi pasado Viejo fuelle que he dejado para siempre en un rincón En la tarde, bocadora, tu temblado marillento Está junto y ya lo siento, su lengua te resundo Viejo fuelle que vivo yo, voy corriendo tu suerte Las horas que hemos vivido hoy, las tuyo olvido Y la ronda fuelle, viejo fuelle malero Yo como vos, estoy listo, porque pa' siempre que en tu registro Te enterrá mi corazón Hoy la tarde está lluviosa, cuando león por los recuerdos Y es por eso que me acuerdo, de mis tiempos de esplendor Cuando alcé tu caja un día en un lico arrebato Oía y no más, me diste un tango, un gran tango ganador Y otra vez, cuando ella estaba Neudas, tenis y celosa Con tu música gran cosa, vos la hiciste sollozar Cuando león de mi recuerdo Viejo fuelle envuelto en pana Esta noche tengo ganas, muchas ganas de llorar Viejo fuelle que vivo yo, voy corriendo tu suerte En las horas que hemos vivido hoy, las cubre el olvido Y la ronda fuelle, viejo fuelle malero Hoy como vos, estoy listo, porque pa' siempre que en tu registro Te enterrá mi corazón Muchas gracias, un aplauso fuerte